Cómo construir una casa calabaza en mini world para Halloween. Les voy a enseñar paso a paso cómo construirla. Los materiales en pantalla son los que vamos a ocupar para la construcción de la casa calabaza. Si no tienes alguno, lo puedes reemplazar por otro. Para iniciar vamos a utilizar tablones de Lariset para hacer un cubo 3x3. Vamos a dejar un espacio para la puerta. Ahora vamos a subir 3 tablones más al cubo. Dejando un espacio en la mitad del segundo. En el espacio libre vamos a colocar hoja de vidrio violeta. Debe quedar de esta forma. Ahora vamos a utilizar estalera de Lariset y vamos a agotarlo en las estinas. Abajo también. Utilizamos estalón de Larince para rellenar estos lugares. Terminamos la casa y ahora vamos a continuar con la parte de la calabaza. Vamos a quitar estos bloques. Igualmente los otros y los reemplazamos por hormigón naranja. También podemos utilizar lana naranja. Vamos a crear una cruz de esta forma. Lo haremos igualmente con los otros lados. Quedaría de esta forma. Ahora falta rellenar los espacios de las esquinas. Vamos a colocar un bloque de soporte. Colocamos este aquí. Y lo quitamos el soporte y colocamos esto. Ahora haremos lo mismo con cada lado. Colocamos un bloque de soporte en la mitad. Colocamos los otros dos. Y quitamos el soporte. Vamos a hacer esto igualmente con los otros lados. Un paso más para terminar la calabaza. Vamos a colocar ahora sí un bloque encima de soporte. Y vamos a rellenar todo. Entonces quitamos el soporte. Y colocamos los siguientes bloques. Tapando los espacios. Listo. Terminamos la casa calabaza. Solo falta la decoración. Que es lo más importante. Y todo lo pueden cambiar a su gusto. Yo voy a enseñar un tipo de decoración. Utilizamos hormigón verde para las hojas. También se pueden hacer con hojas reales. Pero le recomiendo que tolotee mucha madera. Para que no desaparezca. Vamos a ver la puerta donde está. Dependiendo de la puerta. Vamos a cerrar las hojas. Cayendo hacia un lugar. Esto también lo pueden hacer a su gusto. No como lo están viendo en video. No soy un experto en decoración. Pero así podríamos hacer un tipo de hoja. Y ahora vamos a hacer que voltee hacia la traza. De esta forma te haría la hoja de la talabaza. Para la decoración fuera de casa. Vamos a utilizar una lámpara. Puede ser una amarilla como esta. O si no otra que tenga disponible. La vamos a trocar en cada esquina. También vamos a buscar hoja de vidrio naranja. Y lo colocamos encima. Tapa de columna. También la vamos a utilizar como decoración. Quitamos la tierra. Lo colocamos. Y ahora una maceta roja. Para la flor podemos utilizar de varios colores. Pero si quieren utilicen al ave rojo. De esta forma quedaría. Ahora vamos con la primera planta de la casa. Vamos a quitar la puerta. Vamos a utilizar tablones de al lomo. Y vamos a quitar toda la tierra. Colocamos una lámpara en la mitad. Y colocamos alfombra violeta. Como lo había dicho. La decoración es a su gusto. Podemos trocar una silla frutal. De esta forma. Y una mesa frutal en la mitad. Le agregamos un portabelas. En la mesa. Y lo encendemos. Ahora si podemos salir. Y trocar la puerta frutal. Para el segundo piso. Vamos a utilizar estalones. De la rince. Dejamos un espacio. Para las estaleras. Ahora vamos a subir. Y vamos a decorar esta parte de arriba. Ahora quitaremos el hormigón de la mitad. También por los lados. Y vamos a trocar cristal naranja. Lo haremos. Igualmente por los tres lados que faltan. Para que la calabaza no sea tan oscura. Vamos a trocar una lámpara. En la parte de arriba. En la mitad. Ahora podemos trocar una cama. Una silla. O cualquier cosa que le guste. Por ejemplo. Por ejemplo esta cama. Por aquí un cofre. Por aquí otro. Aquí una mesa de hechizos. O de herramientas. O lo que a usted más le guste. Con esto ya hemos terminado la decoración de la calabaza. Y ahora vamos a decorar fuera de la casa. Es muy importante en una casa la iluminación. Para eso vamos a trocar lámparas por todas partes. No importa. Porque igualmente vamos a trocar alfombra verde. Y no se va a notar mucho. También le hace falta iluminación en la parte de arriba. Para eso vamos a quitar estos dos bloques. Colocamos una lámpara más. Y aquí una alfombra. En las hojas igualmente pasa lo mismo. Y para terminar la decoración. Vamos a hacer un mini espantapájaros en este lugar. De esta forma. Utilizamos una rama de árbol. Y la dejamos en la mitad. También podemos utilizar el agua como decoración. Y aquí podemos hacer un ladito pequeño. A continuación vamos a hacer la decoración con las flores. Podemos utilizar varias flores de diferentes colores. Como usted guste. Yo voy a utilizar hierba de espina. O espinosa. Rosa roja. Y hierba que es lo más importante. Por todas partes. Y algunas flores de agave roja o blanco. Y algunas flores de agave roja o blanco. Podemos trocarlo atrás. Podemos trocarlo atrás. Como decoración. El 3 será solo. Así que solo es cuestión de esperar. Bien. Terminamos con el tutorial. Espero le guste la casa calabaza. Esta es la decoración de este video. Recuerden que puede utilizar cualquier otro tipo de decoración. Para que asuste a las personas. O para que le agradezco su casa.